¿Cómo está la economía mexicana? Editorial de El Economista. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista y un gran amigo de estos espacios. Como siempre, te agradezco mucho tu actitud y tu participación tan generosa con nosotros. Luis Miguel, gracias, gracias de verdad. El agradecido soy yo. Como siempre, un gusto compartir contigo un espacio, unas reflexiones. Luis Miguel, a ver, para empezar, ¿en qué momento se encuentra esta especie de romance tormentoso entre el peso y el dólar? Que me recuerda a aquella vieja canción de te odio y te quiero. O sea, con todos estos devaneos en lo que hace al peso y el dólar y a sus cotizaciones. Yo diría que lo primero es no hay manera que uno no se encuentre con sorpresa con el tipo de cambio. Es muy difícil encontrar a alguien que hubiera previsto estos niveles de 18, por ejemplo, hace tres años. No hay una sola explicación y eso hay que enfatizarlo. Lo que tenemos es México es un país que genera divisas duras a través de bañas aspiradoras, si se puede decir así. Sí, tenemos el sector turismo que ya ha recuperado, pues genera más de dos mil millones de dólares mensuales. Tenemos las remesas que probablemente ya no rompan récord este año, pero están por encima de los cuatro mil quinientos millones de dólares mensuales. Tenemos la inversión extranjera a la que hay que separar entre inversión directa productiva e inversión en cartera. Cuando sumamos los cuatro canastas o las cuatro aspiradoras, pues lo que tenemos es que México produce muchas cosas que se convierten en dólares y que generan permanente demanda de pesos. Dices tú, ¿en qué momento se encuentra este romance, esta relación? Yo diría, se encuentra en ese punto donde conocemos parejas todos. Dices, hombre, yo pensé que esto no iba a durar. Ya van para las bodas de plata. Bueno, a ver, y en este entorno me gustaría que enfatizaras cómo se encuentra la economía mexicana a nivel global en su conjunto. Lo hemos comentado mucho en este espacio. México tiene, si pudiéramos decir que la economía mexicana tiene que cursar dos materias, estabilidad y crecimiento. Yo diría que es un alumno sobresaliente en estabilidad y un alumno mediocre en crecimiento. Y hablamos mucho de inflación en el último año y medio, pero en términos generales, para ser país emergente, México tiene mucha estabilidad expresada en el tipo de cambio, expresada incluso en el nivel general de la inflación. Se está dando a conocer recientemente el último dato de inflación que corresponde a la primera quincena de abril. Ya tenemos inflación negativa. Entonces, yo diría, cuando vemos lo que hace la economía mexicana en estabilidad, es muy bueno el desempeño. Comparado con quién? Con países similares. Entonces, podemos decir, Argentina, Turquía, son casos dramáticos de inestabilidad, mientras que México es como el alumno bien portado. En el caso de crecimiento es todo lo contrario. Jean-Louis Videgaray en 2013, 2014, decía, la economía mexicana tiene un récord de crecimiento mediocre en las últimas tres décadas. Y eso no lo pudo revertir Peña Nieto, mejor dicho, el grupo que acompañó a Peña Nieto, pero tampoco lo ha podido revertir López Obrador y su política económica. Seguimos en materia de crecimiento económico, en el mejor de los casos, con un crecimiento bajo y con frecuencia con crecimientos negativos. No es lo que necesita la economía porque somos un país de 130 millones de personas con casi la mitad de la población con menos de 35 años que necesitan un mayor crecimiento. Lo hemos comentado algunas veces, el crecimiento es el pastel que entre todos producimos. Si el pastel no crece, nos podemos pelear por qué tamaño de rebanada le toca a cada quien, pero en cualquier caso es un juego donde hay menos pastel para repartir. Ahora, ¿qué tendríamos que estar haciendo para incrementar, suponiendo, bueno, como tú bien dices, que hemos pasado la prueba de la estabilidad y la lucha contra la inflación, en fin, ¿qué tendríamos que estar haciendo para impulsar el crecimiento y darle también un satisfactor a los millones de mexicanos que están demandando un empleo y a quienes están pidiendo también por millones tener un mejor ingreso, lo cual ayudaría al propio crecimiento? La variable en donde México está más débil es inversión, inversión pública e inversión privada. Normalmente en las comparaciones internacionales se utiliza un registro que es cuánto representa la inversión respecto al PIB. México tiene entre 17 y 18 puntos del PIB como inversión. ¿Quiénes son los líderes mundiales? Por ejemplo, China tiene arriba del 30% de PIB como inversión. Y el mejor año reciente en México es 2016, que fueron 22 puntos del PIB. México necesitaría estar más pegado al 24 o 25% de inversión como proporción del PIB. El problema no es encontrar el número en una tabla. El problema es tener una política que genere inversión. En algunos casos es un problema de inversión privada, pero también tenemos muy baja inversión pública. La mayor parte del gasto público se va en gasto corriente, salarios, apoyos a grupos, etc. Cuando pensamos en inversión pública, México invierte menos, por ejemplo, en carreteras, puertos, aeropuertos. Pero perdóname, tenemos también grandes obras como el Tren Maya, el AIFA y algo más, la refinería, que según nos ha dicho el gobierno, son obras que incentivarán la inversión, el empleo, en fin. Son cuatro grandes obras que de alguna manera generan una especie de cortina de humo respecto a cuál es el nivel general de inversión que tiene México. Y creo que es bien interesante. El presidente con mucha razón dice que llevar desarrollo al sur. Sí, pero la pregunta es, tenemos prácticamente veinticinco estados que no tienen grandes obras en este sexenio. Sí. Entonces, lo que tú estás invirtiendo en Tabasco con la refinería, en el canal transsísmico entre Oaxaca y Veracruz, incluso el AIFA, no te compensan el que haya tan poquita inversión en el resto del país. Cuando pensamos en inversión, Ricardo, por cada peso que pone el gobierno, más o menos siete los pone el sector privado. Esa es una especie de cálculo histórico. A ver, para cerrar el círculo de esta conversación, vamos a seguir teniendo, como se dice, un superpeso, y esta seguirá siendo una buena señal para todos los mexicanos, independientemente de si compramos o no compramos dólares, o viajamos al extranjero, o tenemos operaciones en la moneda verde de Estados Unidos. Yo creo que tendremos un superpeso todavía en 2023, suponiendo que no haya ningún evento extraordinario. Y es una buena señal, es una buena noticia, porque no necesitas viajar a Estados Unidos para tener estas ventajas del superpeso. Si tú vas a una tienda a comprar una computadora, pues basta comprar una computadora que de alguna manera refleja este poder adquisitivo del peso frente al dólar. Ahora, si mañana te da la locura, Ricardo, y dices, me voy a poner superfuerte, voy al gimnasio, pero antes voy a comprarme la mejor ropa, los mejores tenis, pues también eso refleja el tipo de cambio del peso frente al dólar. Aunque el precio esté en pesos, es mercancía importada. En buena medida, tenemos un horizonte predecible de estabilidad del tipo de cambio por este año. Muchas de las dudas vendrán en el 2024, porque tradicionalmente el último año de sexenio es un año donde la política literalmente le da sus raspones a la economía. No es un asunto con López Obrador, ha ocurrido prácticamente todos los sexenios, y este año, mejor dicho, el próximo año, tendremos que algunos de los raspones nos podrán llegar por el lado de la política de Estados Unidos. Hay que recordar que tendremos elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos como una especie de circo de dos pistas. Algo más, nos queda un minutito, algo más que quieras puntualizar, que no te haya preguntado, mi querido y admirado Luis Miguel. Que me parece que una cosa en la que la economía mexicana está funcionando bien es mercado laboral. Hablamos mucho del aumento en salario mínimo, pero también hay que poner atención en lo que ha pasado con las negociaciones de contratos colectivas de los sindicatos. Los sueldos, salarios están subiendo por encima de la inflación, y eso creo que es bueno para todos. Gracias Luis Miguel. La gracia soy yo, como siempre Ricardo. Un gusto, te mando un abrazo muy fuerte. Igual un abrazote. Gracias también a ustedes por su atención, su compañía, y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta siempre. Gracias.